Continúa el retiro de las palmeras en la zona de la ciudad de Puebla, palmeras que han muerto ayer por la noche. Personal de la Secretaría del Medio Ambiente retiró un enorme ejemplar ubicado en el camellón de la avenida Juárez entre 19 y 17 Sur. Son tareas que se están llevando a cabo en la noche para no obstaculizar el tráfico vehicular. Esta mañana lo único que quedó sobre el camellón fueron enormes pedazos de tronco y son tareas que van a estar continuando en el curso de los próximos días hasta que puedan retirar todas aquellas que hoy representan una amenaza.